En este video te presentaremos el aceite que te ayudará a adelgazar y bajar de peso. Se dice que el aceite de semilla negra ayuda a perder peso al mejorar el metabolismo y suprimir el apetito. El consumo diario de 2 a 3 cucharaditas de aceite de semilla negra puede acelerar el proceso de pérdida de peso. Se ha encontrado que el aceite de semilla negra es una ayuda efectiva para perder peso, ya que suprime el apetito y aumenta el metabolismo. Existen numerosas formas en que puede agregar esto a su dieta. El aceite de semilla negra se extrae de las semillas del comino negro. Estas semillas están llenas de antioxidantes y ácidos volátiles, como oleico, linoleico, palmítico y mirístico. Cuando se usa con moderación, este aceite te puede ayudar a perder peso. El aceite de semilla negra orgánica está altamente concentrado y debe usarse en una cantidad moderada. Puede agregar esto a sus comidas, bebidas, ensaladas, etc. Este aceite ha estado en uso desde la antigüedad, pero sus ventajas para perder peso lo han hecho cada vez más popular en los últimos tiempos. Se debe consumir solo de 1 a 3 cucharaditas de aceite de semilla negra por día inicialmente. Compruebe si su cuerpo muestra alguna reacción con su consumo. Puede aumentar la dosis si todo parece estar bien. El aceite de semilla negra aumenta la tasa metabólica que te ayuda a mantenerlo activo durante todo el día. Tiene vitamina B que acelera la quema de grasa pasiva y acelera el metabolismo en su cuerpo. Con el aumento de la tasa metabólica, su cuerpo comenzaría a quemar más calorías, lo que eventualmente conduciría a una pérdida de peso constante. Además de esto, el aceite de semilla negra suprime el apetito y deja un legero efecto anoréxico en el cuerpo. Tus dolores de hambre prematuros se controlan. Efectos secundarios del aceite de semilla negra. Si bien este aceite es excepcionalmente beneficioso, uno no debe exceder la cantidad de dosis recomendada o del contrario podrían experimentar ciertos efectos secundarios como alergias y la hipotensión. Además es inseguro para mujeres embarazadas. Y bien amigos y amigas, esto es todo por hoy. Si te gustó el video dale like y suscríbete a nuestro canal de Remedios Caseros. No te olvides de comentar y compartir este video a tus amigos y familiares. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!